Muy bien, bueno chicas, entonces y chicos, ahora sí vamos a empezar el tema de la clase de hoy. ¿Sí? El tema de la clase de hoy, como les dije, es los fundamentos de los lácteos. Como ustedes ven acá, estamos entonces viendo dentro del módulo de fortalecimiento de producción de alimentos de la cátedra libre, una clase que nos había preparado la profesora Graciela, sobre leche, lácteos y derivados. Lo primero que tenemos que hacer hoy es saber qué es la leche, ¿cierto? ¿Están viendo bien? Si están viendo bien, me confirman, por favor, chicas. Así. Bien. Bueno. ¿Qué vemos en la foto de acá de la derecha? Una glándula mamaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la leche está allí, en la glándula mamaria. Veamos la definición. La leche es una secreción, o sea, es una sustancia que produce el cuerpo de una hembra, ¿sí? Es una secreción, pero su característica es que es nutritiva, ¿sí? O sea, que es alimenticia. Que tiene un color blanquecino opaco. Si usted ve que la leche no es que sea blanca, pues, blanca, sino como opaco. Y es producida, ¿y es producida en dónde? En las células de las glándulas mamarias, o las mamas, que decimos, de las hembras, de los mamíferos. ¿Sí? ¿Cuál es la principal función de la leche? Todas lo sabemos. Es nutrir a las crías hasta que éstas puedan digerir otros alimentos. Es el alimento que se le da a la cría, no bien nace, pero que además va a proteger su tracto gastrointestinal contra patógenos. ¿Qué es patógenos? Microrganismos que causan enfermedades, ¿cierto? Toxinas. ¿Qué son toxinas? Venenos, ¿sí? Y contra la inflamación también lo va a proteger. Entonces, la leche, ven que cumple varias funciones. Protege ese aparato digestivo de ese bebé recién nacido, de esa pequeña cría, contra las infecciones por microorganismos patógenos, contra las posibles intoxicaciones por sustancias venenosas y contra la inflamación. Pero además, ese primer alimento, obviamente, va a ayudarle al metabolismo de esa cría, ¿sí? O sea, a todas las reacciones que tienen en su cuerpo. Y va a regular, entonces, ¿qué? Esa leche, la obtención de energía. Le va a ayudar, va a producir, va a darle los nutrientes para que ese cuerpecito, ese cuerpo de un bebé o de un cachorro, va, haga su, obtenga energía, metabolice la glucosa y también la insulina. Puede hacer todos esos metabolismo. La capacidad de producir leche, entonces, es una característica que define a los mamíferos, ¿sí? Como mamíferos nos caracterizamos por poder producir la leche, ¿sí? Como decíamos ahora, es el único fluido que ingieren las crías de los mamíferos, o en el caso de los seres humanos, cuando decimos los nenes de pecho, hasta que viene el destete. El destete es cuando ya se les deja la leche de la teta. Y además, un detalle, la secreción láctea, o sea, la leche que sale de las tetas de la hembra, durante los días anteriores y posteriores al parto, se conoce como calostro. Ahora, vamos a mirar acá, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que tenemos acá, la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué dice el texto? La mama es un complejo glandular, o sea, hay una glándula, ¿cierto? ¿Qué produce leche? E indudablemente, es lo que distingue a las hembras que pertenecen a los mamíferos, ¿sí? ¿Y qué tiene toda esta sección? Vamos a ver que acá, por el bordito de la izquierda, nos representa un esquema de la costilla, ¿sí? La costilla, cubierta acá por un músculo, ¿sí? Ven acá, la costilla, los músculos, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos también graficado en esto amarillito como en burbujitas? El tejido adiposo, o sea, grasa, mejor dicho. Encima de la grasa está la piel, la piel del cuerpo. Y bajemos acá, a donde está como esta especie de ramilletes, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Esta parte más gruesa, como redondita, en la punta de estos conductos, son las glándulas productoras de leche. Y después de la glándula, como esto más redondito, salen como una especie de conductos o tubitos, que son los canales de conducción de la leche, que la llevan a dónde, al pezón, donde la cría o el bebé va a estar succionando para tomar la leche. Todo esto, entonces, es lo que viene a ser la teta de la hembra, ¿cierto? Y las glándulas que producen la leche son las que están aquí adentro, ¿sí? Estas que ven acá. Por eso dice que la composición es músculo, tejido adiposo, que es este de acá, la grasa, el amarillito, glándula productora de leche, que la acabamos de ver, el canal de conducción de la leche, ¿sí? Y el pezón, ¿sí? Todo esto va a constituir lo que sería este complejo glandular. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué nos encontramos? Habíamos dicho que los mamíferos, las hembras de los mamíferos, producen leche, ¿sí? ¿Y qué? Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Nosotros aprovechamos la leche de algunos mamíferos domésticos, o sea, domésticos quiere decir que los criamos, los criamos en nuestras casas, en nuestras quintas, en nuestras fincas, en las industrias lácteas, ¿sí? Y de ellos tomamos la leche también para nosotras. Por eso dice que la leche de algunos mamíferos domésticos hacen parte de la alimentación humana en algunas culturas, ¿sí? Muchas culturas y desde ancestrales, o sea, miles de años antes, ya aprovechábamos la leche de los animales que nos acompañaban. ¿Esto qué simboliza? Diferentes animales y las personas ordeñándolos artesanalmente, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en este, estos niños que son de una etnia, de un grupo, de otra cultura muy lejana a la nuestra, sí, muy distinta, y están ordeñando unos animalitos. Y entonces acá vemos la leche ya pasando, pues, de la, no sé cómo se le diría, acá el tanque, no sé cómo le diríamos, y acá un queso. ¿Por qué? Porque no solo consumimos la leche ordeñada, fluida, que es la que, digamos, veríamos acá, ¿cierto? En primera instancia, sino que los seres humanos fuimos desarrollando muchas elaboraciones a partir de la leche. Por eso lo llamamos derivados lácteos o productos lácteos. Entre ellos está la manteca, que es la grasa original de la leche. Ahora vamos a ver, se le separa de la leche y se homogeniza. El queso, que es la precipitación o un condensado de la, si es como un bloque de una proteína que predomina en la leche. El yogur, que es el azúcar de la leche acidificada. La ricota, que es otro tipo de queso. El dulce de leche, es un dulce hecho con el azúcar y la leche. Es decir, hay muchos derivados. Y entre los derivados que nosotras vamos a ver, obviamente, va a estar el kefir, que es un producto que nosotras muchas ya fabricamos en casa y otras de ustedes que están empezando este año con nosotras, van a tener para también fabricar en sus casas o instituciones, comedores, etc. Ahora, pregunto, ¿la leche? ¿La única fuente de leche que conocemos en el mundo nosotros, los seres humanos, es la leche que proviene de la vaca o puede provenir de otros animales? Entonces, en esta diapositiva nos encontramos con que no. En el mundo existen muchos otros mamíferos que en diferentes culturas también se aprovechan para sacar la leche y consumirla. Pasa que nosotros acostumbramos a consumir mucho la leche de la vaca porque es como un animal que se adaptó mucho a nuestra tierra. Pero, veamos por ejemplo acá, esto yo no sé si es una llama o alpaca, este yo no sé si es un yak o un bisonte, no sé qué es, una búfala, camellos, miren este reino hembra, ovejitas, poos, índicos, esas son vacas. Entonces, vemos acá, la leche puede ser de vaca, que es la que nosotras y nosotros principalmente conocemos, pero también pueden ir de la búfala, que es la hembra del búfalo, de la oveja, de la cabra, de la misma yegua, de la hembra del camello, del alce, de la cerda, las llamas, las alpacas, el yak, el yak es como un animal parecido a este, que está en el Himalaya, en Asia, bueno, es muy grande, y es lleno, lleno, lleno de pelos, vive en alturas muy, muy, muy altas, en montañas muy altas, la hembra del reno, la alce, es decir, de las hembras, de los mamíferos, se puede sacar leche, observen, es llamativo, acá, miren este hombre, está ordeñando, la hembra de un camello, si, y esta fotito, que ven acá, es milk, camel milk, es leche de camello, ahora vamos a ver un poco, de nuestra legislación, a ver, espérense un momentito, como no estoy viéndolas acá, no sé si alguna me ha hecho una pregunta, el código alimentario argentino, ¿qué es? ya lo hemos visto varias veces, pero para las chicas más nuevas y nuevos, para que repasemos, es un reglamento, el reglamento que hay en la Argentina, sobre los alimentos, todo lo que deben cumplir a nivel legal nuestros alimentos, en el territorio argentino, está escrito, y está en el código alimentario, obviamente, el código alimentario, hace referencia a la leche, entonces vamos a leer, qué dice el código alimentario argentino, sobre la leche, en el artículo 554, dice, con la denominación de leche, sin calificativo alguno, se entiende, el producto obtenido, por el ordeño total e ininterrumpido, en condiciones higiénicas, de la vaca lechera, en buen estado de salud y alimentación, proveniente, de tambos inscriptos y habilitados, por la autoridad sanitaria, bromatológica, jurisdiccional, y sin aditivos de ninguna especie, entonces está diciendo usted la leche, viene de ordeñar vaca lechera, pero además que tiene que estar en tambos, que estén registrados, habilitados por la autoridad sanitaria, y miren la última frase, vuelve a aclararnos, la leche proveniente, de otros animales, deberá denominarse, con el nombre de la especie productora, entonces, leche, cuando encontramos leche, simplemente, ya vamos a saber, que está hablando de leche de vaca, si, es leche de otra especie, debe decir en el rótulo, leche de, cabra, si, por ejemplo, hay que especificar, hay que especificar, el animal, o la especie, productora de esa leche, vamos entonces, a hablar, más a fondo, de la composición, de la leche, la leche, hola, merci, como estás, que bueno que estés aquí, genial, esperen, si acá en el otro chat, también hay alguien, bueno, todavía no, escriban todas las dudas que tengan, si, por favor, vamos a ver la composición, de la leche, ojo, atención, chicas, vamos a tener bien en cuenta, todo lo que vamos a leer aquí, composición media de la leche, en gramos por litro, es decir, todos los datos, que vamos a partir de ahora, a ver en esta tabla, dicen, de que está compuesta la leche, pero además, en la cantidad, es decir, los números que yo les voy a decir acá, son los gramos que hay, por cada litro de leche, que yo tenga en casa, entonces vamos a empezar, de izquierda, a derecha, agua, si, de agua, y veo acá, un valor, esto azul, todo lo que ustedes van a ver, en celeste, son los valores, correspondientes a la leche de mujer, y después, ustedes ven, dos filas, como un rosita pálido, que dice rumiantes, porque estamos comparando, la composición de la leche, de mujer, con la de los rumiantes, en este caso, la vaca, entonces miren, aquí me dice agua, y miren que hay una columna, que baja, y me muestra dos valores, 905 y 900, este 905 significa, que por cada litro de agua, litro de leche, de mujer, 905 gramos, son de agua, o sea, queda, un poco, un poquito, para el resto de los componentes, es líquida, y por eso, recuerden, que la leche, es un alimento, de alto riesgo, a nivel microbiológico, esta es una, de las grandes razones, porque la leche, tiene muchísima agua, y todas, nos debemos recordar, que los microorganismos, necesitan mucha agua, disponible para crecer, entonces vamos, mechando acá, los conocimientos microbiológicos, que tenemos, con esta parte, de composición de la leche, vamos a ir así, horizontal, para ver toda la composición, de la leche de las mujeres, y después, voy a decir, los mismos componentes, pero, su cantidad, en la vaca, si, entonces tenemos, si se seca la leche, si se secara del todo, que es, esto significa, extracto seco, todo lo que no es agua, sería alrededor, de 117 gramos, por cada litro de leche, si, miren que, da un poco, pues disparejo, pero, es como lo que complementaría, que por un litro de leche, aproximadamente, tenemos 900 gramos de agua, y unos ciento y pico gramos, de sólidos, ahora, en ese litro de leche, de mujer, cuánta materia grasa, tendríamos, ven que la leche es grasosita, si, tendríamos, 35 gramos de grasa, si, en la leche de la mujer, original, si, bien, ven acá, materia grasa, en la leche de mujer, 35, si, miren acá, después, pasamos, acá, a la derecha, dice, materias nitrogenadas, proteínas, miren acá, y aquí, vamos a hacer, un breve, record de Eris, de por qué dice, nitrogenado, en las proteínas, las proteínas, recuerden que, tienen un papel, muy importante, forman, la estructura, nuestros músculos, también, nos ayudan, a formar, el sistema inmune, y las proteínas, están compuestas, de unos componentes, más pequeños, que se llaman, aminoácidos, las proteínas, tienen, nitrógeno, y el nitrógeno, es muy importante, si, para nosotros, para los microorganismos, para todos, entonces, acá, está diciéndonos, materias nitrogenadas, porque se está refiriendo, al nitrógeno, de las proteínas, si, es por eso, que dice, materias nitrogenadas, pasa que, en la vida cotidiana, no solemos, decir, materias nitrogenadas, decimos, proteínas, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo, esta tabla, para las proteínas? Que hay unas proteínas, totales, y estas proteínas, totales, las va a dividir, en la leche, en dos grupos grandes, entonces, cosa nueva, que vamos a ver hoy, las proteínas, de la leche, se dividen, en dos grupos, la proteína, estas dos que ven acá, en azul, ¿sí? caseína, y albúmina, la que hay en mayor cantidad, en la leche, es la caseína, y en menor cantidad, tenemos la albúmina, ay Dios, un momentito, que se va a apagar la máquina, ahí va, ahí va, entonces, vamos a concentrarnos ahora, en estos datos, lo que voy a resaltar acá, lo que voy a resaltar acá, en los chat, en los seis, ustedes me ven con el cursor, es a lo que le voy a poner atención, en este momento, las proteínas totales, que hay, en gramos, por cada litro de leche materna, van de 12 a 14 gramos, entonces, en un litro de leche materna, hay un total aproximado, de 12 a 14 gramos, de proteínas, ahora, pongan atención chicas, de esos 12 a 14 gramos, miremos aquí, donde dice, 10 a 12, y donde dice, 4 a 6, de este total, de proteínas, de la leche mujer, 10 a 12, son del tipo de caseína, y, de 4 a 6 gramos, son, albúminas, entonces, nos está diciendo el texto, vuelvo y repito, la leche, leche de hembra, la leche materna, tiene, 12 a 14 gramos, totales, de proteína, por litro, de los cuales, 10 a 12 gramos, serían, la proteína que conocemos, como caseína, y, de 4 a 6 gramos, sería, albúminas, entonces, aquí, ya están ustedes, con solo, con solo de los números, van a decir, bueno, Ángela, entonces, según esto, la mayor cantidad, de proteínas, que hay en la leche, serían las, aceínas, sí, y, porque nos ponemos, a pensar en esto, por una cosa, muy sencilla, han visto, que la leche, se coagula, y se separa del suero, esa coagulación, cuando hacemos, que eso, cuando un perfil, se nos pone viejo, consiste, básicamente, en que la caseína, deja de estar soluble, en el agua de la leche, y se va, y se precipita, o sea, no puede estar soluble, entonces, forma un coágulo, se separa del agua, es como que no pudiera, mantenerse flotando, en el agua, por eso, es tanta, y es lo que hemos, aprovechado los seres humanos, durante milenios, para hacer quesos, cuando nosotras, acidificamos una leche, para hacer queso, o le ponemos el cuajo, que es la renina, hacemos esto, separamos esta proteína, la caseína, del suero, y después vemos, se acuerdan que hacemos, el desuerado, es por esto, gracias a que la leche, tiene tanto esta proteína, con esta propiedad, como de separarse del suero, y precipitarse, es que nosotros, podemos hacer quesos, y las albúminas, vamos a encontrar, que se dice, que se llaman proteínas séricas, más adelante, porque estas albúminas, están, en el suero de la leche, en conclusión, el suero de la leche, también tiene proteínas, también nutritivo, y ahí, bueno, depende de cómo usar nuestro gusto, si nos da impresión, tomar el suero de la leche, pues no se tomaría, pero es una solución, es una sustancia, muy nutritiva, como ven, nos estamos quedando, hoy mucho más, en los cuadros, porque quiero que, nos quede, muy repasado, el tema, de la composición, de la leche, porque sobre esta composición, vamos a volver, todo el resto, del capítulo, y pasemos, entonces, enseguida, a ver la lactosa, otro componente, ya, tiempo de resaltar esto, y me dejo para acá, la lactosa, perfecto, lactosa, un momento, acá, ven que ya estoy resaltando, otra columna, la lactosa, miren la palabra, esta ustedes todas se la saben, carbohidrato, ¿qué significa carbohidrato? es un hidrato de carbono, ¿cierto? o sea, un azúcar, carbohidrato, hidrato de carbono, es el azúcar, de la leche, ¿si? la lactosa, es el azúcar, de la leche, en la leche materna, ¿cuánto tenemos, de lactosa? miren, una cantidad, muy alta, ¿si? tenemos, de 65, a 70 gramos, de lactosa, por litro de leche, ¿lo ven acá? es 65, a 70 gramos, de lactosa, por cada litro de leche, y por eso, vamos a ver, más adelante, porque con las leches, también podemos hacer fermentaciones, ¿si? bien, bueno, y materia mineral, que serían los minerales, 3 gramos, por cada litro, ¿si? bien, todo lo que acabamos, de ver aquí, chiquen, es, la composición, de la leche, agua, extracto seco, grasas, proteínas, azúcares, y minerales, en la leche, ¿de quién? de la mujer, de la mujer, ¿cierto? ahora, ¿qué vamos a ver? esta misma composición, pero, en la leche que viene de la vaca, ¿si? de un rumiante, recuerden que, la vaca es un rumiante, tiene varios estómagos, bla, 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 y produce leche, veamos la composición, de la leche de vaca, porque, es la principal leche, que consumimos nosotros, y nosotras, en Argentina, ¿si? es muy difícil, que nosotras, encontremos aquí, leche de camella, o leche de alce, no, es leche baja, ¿si? hay, siempre hay gente, que cría cabras, eso sí, pero, sin embargo, nunca va a ser lo mismo, en cantidad de leche, que es la misma que, de la leche de vaca, bueno, ¿qué vemos chicas? entonces vamos a resaltar, ya resalté, en fortalecimiento, la resaltar aquí en cartera, la leche de vaca, entonces vamos a ver lo mismo, agua, agua, ¿si? ¿cuánta agua tiene, ya no nos buscamos aquí, sino aquí abajo, la leche de vaca, 900 gramos, por litro de leche, o sea, también, mucha agua, alimento altamente perecedero, alimento de riesgo, por los microorganismos, que pueden crecer ahí, extracto seco, tiene un poco más, de extracto seco, que la leche de mujer, 130 gramos, es decir, que cuando yo pusiera, secar bien esto, me caerían, 130 gramos, de algo seco, si yo seco un litro de leche, grasa, la leche de vaca, tiene un poco más de grasa, que la leche de la mujer, puede tener de 35 a 40 gramos, por cada litro, de la grasa, recuerden que, la leche viene con esta grasa, y que ahora, yo encuentro, en el supermercado, en la tienda, en el almacén, que la leche puede venir, semi descremada, descremada, porque le van a bajar, la grasa, de esta cantidad, esto sería, como yo decir, que puede tener, hasta 4%, o sea, 4 gramos, por cada 100 de leche, de grasa, y han visto, que, hay una bolsa, que tiene, un 2%, o sea, que le bajan a la mitad, y hay una que tiene, un 1%, o sea, que lo dividen, en la cuarta parte, de la grasa original, la leche entera, es la que viene, con la grasa, alrededor del 3%, un poco más, o bueno, en fin, pero quiero decir, que, hay leche entera, que trae la grasa, que está estandarizada, la leche semi descremada, y la leche descremada, significa, exactamente, es que, a esa leche, en la industria, se le ha sacado, parte de la grasa original, entonces, son leches, menos calóricas, o hablando mal y pronto, que engordan menos, porque tienen menos grasas, si, esto que vemos aquí, es la grasa original, de la leche, si, vamos a ver, las proteínas, que trae, la leche de vaca, si, la leche de vaca, tiene, muchas más proteínas, que la leche de la madre, miren que tiene, el doble, cierto, de 30 a 35, de 30 a 35 gramos, por litro, y de esas 30 a 35 gramos, por litro, de proteínas, 27 a 30 gramos, por litro, serían de caseína, 27 a 30 gramos, serían de caseína, y 3 a 4 gramos, por litro, serían de albúmina, proteínas, es decir, en la leche de vaca, se conserva, la misma, característica, y es que, tenemos, muchas proteínas, y que, de esas proteínas, hay dos tipos principales, la caseína, y la albúmina, de las cuales, la mayor cantidad, de proteínas, son de caseína, y, la menor cantidad, son albúminas, o proteínas del suero, y sucede lo mismo, con todas estas proteínas, de la caseína, se hacen los quesos, y, estas proteínas, de la albúmina, que están en el suero, se podrían aprovechar, en bebidas, de hecho, hay yogures, que aprovechan este suero, hay alimentos, que también aprovechan, todo este suero, porque también tiene, algo de proteínas, el suero de queserías, por ejemplo, ahora, vamos a la lactosa, la leche de vaca, si ustedes ven, tiene menos azúcares, menos lactosa, que la leche de la hembra, de la mujer, perdón, de la leche, sí, materna, ¿sí? sin embargo, tiene lactosa, tiene 45 a 50 gramos, por litro de leche, lo cual significa, que también tenemos, mucha lactosa, para ser fermentada, esa es la lactosa, vuelvo y les insisto, que van a consumir, los microorganismos, del kefir, para producir ácidos, y hacer una bebida ácida, fermentada, como es el kefir, y tienen, la leche de vaca, tiene muchos más, materiales minerales, que la leche de la madre, tiene de 8 a 10 gramos, por cada litro, de leche, visto esto, quiero que ustedes, tomen sus notas, y repasen, entonces, que es el agua, que son las grasas, que son las proteínas, y que es la lactosa, ¿por qué? porque estos son, si bien son, por un lado, nutrientes, que nos sirven a nosotros, vuelvo a insistirles, son, también los nutrientes, que el hombre usó, para producir, derivados, de la leche, como los quesos, los yogures, el kefir, el kumis, todas esas cosas, y miren, que tan inteligentes, hemos sido, miren lo que dice, la parte de abajo, el ser humano, comenzó a consumir, leche de animales, entre los años, seis mil, ocho mil, antes de Cristo, es decir, Cristo vino, se considera, que nosotros, estamos en el 2020, después de Cristo, o sea, súmele, a esos ocho mil años, hacia atrás, todavía estamos, en la de piedra, o sea, todavía nosotros, ni siquiera, hacíamos, es, siembra, siembra, y alfarería, y sin embargo, ya, nosotros, fuimos aprendiendo, a domesticar, los animales, si, y con eso, a ordeñarles, y aprovechar, las proteínas, que venían, en esa leche, a tomarnos, la leche, de los animales, ven este avisito, que hice acá, revisan tus apuntes, lo que hablamos, de los nutrientes, si, revisen todos, sus apuntes, del curso de manipulación, cuando vemos, todos los nutrientes, de los alimentos, voy a, a ver, esperar, a ver, si tengo acá, algún comentario, no tengo comentarios, y acá, ahí, tengo que comentar, bien, ahora, vamos a pasar, a la siguiente diapositiva, donde ya nos, nos vemos, esa comparación, de más, menos, más, menos, porque siempre, como todas, siempre, como madres, nos preguntamos, bueno, y que, como se relaciona, la leche, que yo produzco, con la leche, con la leche, de la, que yo después, le haría, de tarro, al niño, si, o al nene, entonces, vamos a ver, ahí se ve bien, y acá, a ver, si se chequeo, que si se ve bien, un poco más, bien, bueno, entonces, vamos a seguir acá, vamos a ver, entonces, que la leche de vaca, vamos a tener, tenemos una tablita acá, donde vemos, acá en esta columna, los componentes, si, ahora vamos a ver cada uno, en esta columna, acá vemos, lo que corresponde, a la leche de vaca, y acá, a la leche materna, si, que dice entonces, las proteínas, si, y acá, las proteínas, y vemos acá, que dice, las proteínas, de la leche de vaca, y de la leche materna, observen acá, como estamos viendo, la tabla, proteínas, que pasa con la leche de vaca, y la leche materna, que dice, las proteínas, en la leche de vaca, hay más proteínas, 6,5%, en la leche materna, hay menos proteínas, 1%, atención chicas, este símbolo, que ven acá, se llama, por ciento, por ciento, vamos a repasar un poco, es, siempre nos está diciendo, ¿qué cantidad, hay de un producto, de un componente, en 100 gramos, de esta leche? en la tabla anterior, hablábamos de la cantidad, en gramos, del componente, por litro de leche, esta tabla, nos está diciendo, ¿cuántos gramos, hay de ese componente, en 100 gramos de leche? si, entonces, dice, en 100 gramos de leche, tengo, de leche de vaca, hay 6,5, o sea, este es, por debajo del 6, 6,5, gramos de proteína, si es leche de vaca, y en el de la, en materna, hay solo un gramo de proteína, eh, por cada 100 gramos de leche, hidratos de carbono, o azúcares, recordemos, y que nos quede grabado a fuego, que el azúcar, del que hablamos, en la leche, se llama, lactosa, lactosa, si, recuerden, lactosa, lactosa, la leche de vaca, tiene un poquito menos, de lactosa, que la leche materna, miren, que la leche de vaca, tiene, 5%, o sea, 5 gramos, por cada 100 de leche, y la leche materna, tiene 7%, de lactosa, la leche de vaca, los lípidos, tiene menos lípidos, menos material graso, que es 4%, y el de la madre, tiene más, tiene 5%, un poquito más, las sales minerales, sales, sin minerales, presentes, hay más sales minerales, en la leche de vaca, que en la leche de la madre, vitaminas, tiene más vitaminas, en la leche de la madre, que la de la vaca, el sabor dulce, es mucho menor, en la leche de vaca, que en la leche materna, la leche materna, es más digerible, que la leche de vaca, las, bueno, vamos aquí a pasar un poquito, las sustancias, para las defensas, están, muy bajas cantidades, en la leche de vaca, y están en grandes, en mayores cantidades, en la leche materna, ¿por qué? porque, la leche materna, le va a mandar, le va a aportar también, al nene, digámoslo, sustancias, o componentes, de su sistema inmune, ¿si? o le, no, le va a aportar defensas, mientras él está, madurando su sistema inmune, digamos, él es muy chiquito, si no tiene, entonces, por eso, en la leche de la madre, le va a pasar, este tipo de componentes, que es muy importante, voy a pasar, a la siguiente diapositiva, ¿qué nos encontramos aquí? vamos entonces, a acercarnos, a otros aspectos, a ver si está viendo bien, ahí se ve bien, entonces, aquí vamos a ver otros aspectos, de la leche, de la vaca, ya dejamos de comparar, la leche materna, con la leche de vaca, ahora vamos a ver, qué pasa, con la leche de vaca, que es la que nos tomamos nosotros, nos vuelve y nos da, vamos a volver a ver, la composición, para que ya nos quede bien grabada, más resumidita, más resumida, y además, vamos a ver la energía, o sea, las calorías, por cada 100 gramos, de leche de vaca, adquirimos, 15 kilocalorías, y además, entonces, tenemos, de carbohidratos, tenemos 4,8 gramos, de carbohidratos, por 100 gramos, o sea, esto sería 4,8%, 4,8% de grasas, 3,25%, gramos, por 100 gramos, de leche, proteínas, en la leche de vaca, tenemos alrededor de 3, gramos, por cada 100 gramos, de leche, de agua, tenemos alrededor de 88 gramos, de agua, por cada 100 gramos, de la leche, y estos, minerales, que son re importantes, chicas, no los podemos perder de vista, porque hasta ahora, no los habíamos dicho, por separado, el calcio, el fósforo, y el potasio, el calcio, recuerden que es re importante, para los huesos, para los dientes, ¿sí? El fósforo, es para la energía, que tengamos, que podamos tener, el potasio, para el equilibrio, digamos, de las sales, ¿sí? para el equilibrio, si de sales, en nuestro cuerpo, de calcio, tenemos, miren que acá, va a variar, la convención, acá, decíamos, 4,8 g, 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 que significa gramos, pero cuando hablamos, de los minerales, acuérdense, que en, en el curso, al lado de, sí, que son compuestos, que se requieren, en cantidades, muy, muy pequeñas, y vienen, en pequeñas concentraciones, ¿se acuerdan? que decíamos, que había, macronutrientes, que eran las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, que eran estos de acá, que vienen en grandes cantidades, y los micronutrientes, que eran, los minerales, y las vitaminas, entonces, no olvidemos, el cálcio, el fósforo, el potasio, son micronutrientes, como vienen en cantidades, tan pequeñas, estos números, que van a ver acá, no son gramos, son miligramos, ven, mg, 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 es decir, nos está hablando de la, mg, es miligramos, la milésima parte, de un gramo, es, un gramo dividido, en mil, ¿sí? es decir, si yo fuera a decidir, esta cantidad de calcio, en gramos, tendría que dividir esto, por mil, y me daría, que yo tendría, 0,113 gramos, ¿sí? o sea, que esta es una cantidad pequeñita, 113 miligramos, 84 miligramos, de fósforo, y 132 miligramos, de potasio, y les insisto, lo mismo que hablábamos, en los cursos, porque sean necesarios, en cantidades, muy pequeñas, no significa, o porque vengan, cantidades pequeñas, en el alimento, no significa, que podamos vivir, sin ellos, aunque sea una cantidad pequeña, esa cantidad, es importante, para nosotros, la que nosotros necesitamos, para vivir, por eso, su aporte, es muy importante, vamos entonces, antes de terminar, la clase de hoy, a ver esto, este, esto de acá, porque acá, estamos entrando, a otro aspecto, del alimento, que les voy a pedir, que repasen muy bien, de nuevo, el concepto de pH, miren, lo que es el pH, el pH, es la medida, recuerden, de qué tan ácido, es un alimento, acuérdenme, que un alimento, ya por debajo de, de 5, 5, 5, 4, ya es ácido, y arriba del 6, ya es, no es ácido, es poco ácido, está cercano a la neutralidad, el pH de la leche, es muy neutro, si, entonces la leche, tiene un pH, atención, ojo al tambor, un pH, que, le favorece, mucho, a quienes, ya lo sabemos, a los microorganismos, tanto los patógenos, como los alteradores, entonces, eso hace también, que la leche, tenga una vida útil, corta, porque, no solo tiene agua, por montones, sino que su pH, es, muy poco ácido, cerca a la neutralidad, lo cual, favorece, el crecimiento, microbial, y por eso, en el curso, de manipulación, siempre decimos, que es un alimento, de alto riesgo, porque va a sufrir, fácilmente, la descomposición, ácido láctico, es otra medida, que se le hace, donde se le mide, también, la acidez, como es, la presencia, de este ácido, y miren, que está abajo, está por debajo, de uno, es 0,15, a 0,16%, ¿si? o sea, esta es la concentración, de ácido láctico, que trae la leche, y este es el pH, que trae la leche, además, en su composición, recuerden, que trae vitaminas, son muy importantes, la A, la D, la B, la E, recuerden, que nosotros, las vitaminas, también las podemos consumir, o sea, son también, micronutrientes, pero sin ellas, no podemos vivir, atención, la leche, cuando sale de la vaquita, pasa por la urea, en el ordeño, también, que va a tener, bacterias, ¿no? puede tener bacterias, por eso, la leche, tiene que ir directo, a la pasteurización, ¿no? entonces, ¿qué tenemos? puede tener bacterias, ácido lácticas, que producen, el ácido láctico, a partir de la que, de la lactosa, bacterias propiónicas, que producen un ácido, que se llama, el ácido propiónico, bacterias butíricas, que se llaman así, porque son bacterias, que producen, liberan unos ácidos, de la grasa, que son, el ácido butírico, o sea, van a darle, un olor feito, a la leche, a rancio, pero además, dentro de ese grupo, dentro de las bacterias, encontramos bacterias, que aguantan el frío, y por eso, hay que pasteurizarla pronto, porque, se llaman bacterias, cicrófila, cicro, es frío, fila, que ama, ¿sí? que aman el frío, y también, pueden tener, bacterias, patógenas, bacterias, causantes de enfermedad, bueno, chicas, en este momento, entonces, hemos pasado, por algunos, de los, conceptos, de la composición, de la leche, nos falta, por ver, otros, otros aspectos, de la composición, de la leche, de los, procesos térmicos, de la conservación, de la leche, los derivados, y después, entramos al kefir, entonces, lo que les voy a proponer, es, siendo ya, las 3 y 5 de la tarde, vamos a suspender aquí, la teoría de hoy, ustedes van a quedar, con el video, esta semana, les subimos, la presentación, en fotos, para que también, la estudien, y el otro viernes, volvemos a tener clase, la clase, va a ser, la continuación, de la composición, de la leche, vamos a terminar, ese tema, el próximo viernes, les mando, un beso muy grande, estudien mucho, repasen mucho, mucho, de esto, que estamos viendo hoy, y nos vamos a ver, el otro viernes, a las 14 horas, un beso para todas, y para todos, las 14 horas, las 15 horas, y para todas, las 15 horas, las 15 horas, las 15 horas, el segundo viernes, de lo viernes, y para todas,